Buenos días señores, empezamos este día, vamos a preparar la mezcla de compao para poder hacer el esquincón en las paredes del pasadillo. Al 5 galón de compao se le tiene que retirar aproximadamente medio galón de compao hacia otro balde para tener así el espacio para poder aplicarle un cuarto de galón de agua. No hay que echarle más de eso porque si no la mezcla queda muy suelta y no se va a poder aplicar en las paredes. Entonces se le aplica el agua. Y es importante usar un drill eléctrico, no se recomienda uno de batería porque va a ir perdiendo la fuerza y va a tener que estar cambiando de batería. Es mejor un drill eléctrico, puede batir de forma pareja y sin detenerse. Bueno señores, ya estamos listos para empezar el esquincón. Le vamos a mostrar cuáles son las herramientas que necesitamos. Después de batir la mezcla, aproximadamente se han batido 8 5 galón. Lo que necesitamos es nuestro dolly bucket para las paredes largas o hallways. Siempre es más cómodo trabajar por las ruedas del dolly. Podemos ir llevando fácilmente sin estar cargando el 5 galón que es un poco pesado. Necesitamos un rolo. Necesitamos un rolo. La medida es de 1 a 1 cuarto. Si es pardí es mucho mejor. Es muy importante, no puede ser ni más ni menos para dejar la cantidad exacta de compao en las paredes. También necesitamos el esquincón. Este es el que hace la magia. ¿Correcto? Como pueden ver con esto, un poco humedecido, va a alisar el compao en las paredes para que lijarlo sea más fácil. Y en un momento más van a poder ver todo esto en acción. Como pueden ver, ya empezamos a aplicar con el rodillo la mezcla en las paredes. Tiene que ser de una forma uniforme, muy importante. Tiene que ser uniforme aplicándolo con el rodillo. Si es posible, por cada línea que se hace, se carga dos veces el rodillo para dejar bien cargada la mezcla de compao. Y se puede estirar después con el escuillo y quede parejo. Este es un trabajo con mucha paciencia para poder hacerlo bien. Esto no es como aplicar pintura, que uno ya por la práctica puede ir rápido. Tiene que hacer todo con paciencia y dejarlo de una manera pareja para que se pueda estirar igual. Tiene que hacer todo con paciencia y dejarlo de una manera pareja para que se pueda estirar igual. Tiene que hacer todo con paciencia y dejarlo de una manera pareja para que se pueda estirar igual. Tiene que hacer todo con paciencia y dejarlo de una manera pareja para que se pueda estirar igual. Bueno, cinco minutos. ¿Un poquito? Sí Aquí está bien ¿Puedo hacer arriba? ¿Cómo? ¿Puedo hacer arriba? Sí ¿Puedo hacer arriba? ¿Puedo hacer arriba? ¿Puedo hacer arriba? ¿Puedo hacer arriba? ¡Gracias! 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 Amigos, ya terminamos el trabajo. 3500 pies cuadrados es lo que se ha trabajado el día de hoy. Aplicamos la mezcla con el rodillo. Venía alisando mi amigo las paredes con el squeegee y otra persona venía haciendo los cortes con el Easy Sun. Como pueden ver, ya todo el trabajo queda terminado. Y mañana vamos a proceder a lijar para poder ver las herramientas que usamos y la técnica que usamos para lijar sin hacer polvo. Entonces los esperamos en la siguiente parte del video para que puedan seguir así, viendo todas las técnicas que utilizamos para este tipo de trabajos. Muchas gracias por vernos. No se olviden de dar like y suscribirse a nuestro canal. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!